Como una rosa alegre de primavera me vi ya caminito de los altares dispuesta a ser pa' siempre tu compañera y darte el ramo blanco de mis azares pero en lo más oscuro de mi sentido de pronto compañero brilló una luz y vi que no era bueno para amarillo quien iba a darme solo pena de cruz poco duró la alegría lo nuestro ya se ha acabado somos la noche y el día cada uno por su lado y somos como dos barquitos que se cruzan con la mar y adiós con el pañolito nos decimos al pasar adiós barquita velera galeón de mi querer tu bandera y mi bandera ya no han de volverse a ver con los ojitos bajos como los niños vendrás pidiendo voces que te perdones mas yo no he de fiarme de tu cariño ni que te vea llorando por los rincones tienes que merecerme farso cristiano y pasar el carvario que yo pasé si quieres que de nuevo ponga en mi mano el anillo de hierro el anillo de hierro el anillo de hierro donde te lleve la suerte será un barco perdido tengo que volver a verte llorando llorando y arrepentir y somos como dos barquitos que se cruzan por la mar y adiós con el pañolito nos decimos al pasar adiós barquita velera galeón de mi querer tu bandera y mi bandera ya no han de volverse a ver adiós barquita velera galeón de mi querer tu bandera y mi bandera ya no han de volverse a ver ¡Bravo! ¡Gracias!